bien muchachos muy buenos días nuevamente vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy primero de diciembre con ustedes muchachos no de pre 4 que tenemos para el día de hoy mira qué tenemos para el día de hoy esto de acá que estamos viendo se denomina los enfrentamientos del mundo bipolar los enfrentamientos del mundo bipolar bipolar no dos polos dos polos ok cuáles son los polos de los cuales no se habla en este tema el polo pro capitalista de eeuu y el polo pro socialista de la urs me entiendes que son los dos países que se enfrentan en la denominada guerra fría y entonces los demás países del mundo tenían que manifestar una posición a favor de uno o a favor de otro esto generó conflictos y en esos conflictos participaron estos países pero de manera indirecta apoyando a uno u otro bando pero nunca peleándose de frente me entiendes nunca peleándose de frente ya eso es por si acaso nunca peleándose de frente ya todo esto que estamos viendo acá todo esto que vamos a ver acá está ocurriendo no te olvides después de la segunda guerra mundial en qué contexto en el contexto de la guerra fría en el contexto de la guerra fría listo ya está listo a ver qué es lo lo más relevante que vamos a ver acá a ver dice no el año 1948 constituyó el primer año de la guerra fría el continente europeo que aún apenas había iniciado a restañar las heridas de la guerra o sea a resarcir a reconstruirse de las heridas de la guerra fue el escenario de una importante crisis mundial primer punto que tienes que saber las democracias populares qué cosa es eso de las democracias populares ok ya qué cosa es eso dice no la doctrina danock había marcado un punto de no retorno en la conversión forzada de la europa central y oriental al modelo configurado por stalin en la urs una tras otra de las naciones dominadas por el ejército rojo fueron constituyéndose en lo que vino a denominar democracias populares partido único colectivización de la tierra planificación económica centralizada prioridad a la industria de base persecución a cualquier tipo de disidencia la urs extendía su modelo en su área de influencia esto de acá es la base que me tienes que aprender qué cosa es esto profesor qué cosa es esto te lo resumo te lo resumo es la influencia que marca la urs en euro en algunos países de europa central y en casi todos los países de europa oriental me entiendes es la influencia en vez de llamarse en vez de llamarse gobiernos socialistas se les decía democracias populares si tú escuchas el término democracias populares son países que tienen influencia de la urs quien estaba en la urs dirigiendo no esta etapa no te olvides de el sucesor de lenin stalin ok stalin entonces a eso se denomina pues las democracias populares países de europa central y europa central y europa oriental que siguen el modelo de la urs ok de la urs ya eso es ahora siguiente punto dentro de ese dominio que tenía la urs sobre estos países de europa también va a encontrar países que generan resistencia ok o sea países que no se quieren dejar dominar por la urs no se quieren dejar dominar por la urs no quieren una intromisión extranjera de ese tipo ok cuál es el ejemplo que me tienes que saber y esto te voy a preguntar lees en esta parte de aquí mientras tanto stalin se encontró con un problema inesperado en su propósito de alinear férreamente a los países satélites bajo la férula de moscú o sea sus aliados la yugoslavia de tito tito es el gobernante de yugoslavia un país en que las guerrillas comunistas habían expulsado a las tropas del eje ok al eje roma toquio berlín o sea los enemigos con muy escasa ayuda soviética practicó una política exterior independiente que vino finalmente chocar con la posición del kremlin el kremlin es un como se dice es un símbolo de poder en la urs o sea cuando dices chocar con la posición del kremlin es chocar con la posición de la urs ok ya entonces la yugoslavia de tito no el país llamado yugoslavia no quería intromisión extranjera de la urs está bien eso es mira te estoy diciendo cosas puntuales a cosas puntuales así que muy atento si deseas lo vas señalando en tu libro lo vas apuntando aparte eso ya depende de ti ya o sea yugoslavia del gobernante llamado tito no aceptó la intromisión de la urs dentro de su territorio ok ya se separó no no se dejó presionar y mantuvo una línea autónoma una línea independiente ok listo ese es punto uno de democracias populares punto dos este punto dos tú sí lo sabes porque yo lo expliqué la vez pasada crisis de berlín y partición de alemán ok yo te enseñé que este era berlín o sea la ciudad de berlín la ciudad de berlín y la ciudad de berlín al igual que alemania estaba estaba dividida en sectores acá mira ve este es berlín berlín sector francés berlín berlín sector inglés berlín sector norteamericano estadounidense y acá berlín del este sector soviético y en medio que se comenzó a construir el famoso muro de berlín ok a ver qué dice la antigua capital del reich había sido dividida en cuatro zonas de ocupación claro ahí está uno dos tres cuatro y se hallaba situada en el corazón de la zona de ocupación soviética ya o sea berlín estaba rodeada me entiendes estaba insertada dentro de la alemania oriental o sea dentro de los dominios de la urs alemania oriental es predominio de la urs alemania del este es predominio de la urs no es la república democrática alemana rda dentro de ese sector soviético ahí adentro está berlín y berlín está dividido de esa manera o sea los franceses los ingleses los norteamericanos están rodeados por los soviéticos ok las crecientes discrepancias entre los antiguos aliados ellos eran aliados hicieron la de la cuestión de berlín uno de los temas claves de la guerra fría uno de los temas claves de la guerra fría ok el golpe de praga celebró el enfrentamiento y iniciado sobre la cuestión alemana abandonada las negociaciones para acordar el estatus políticos común de alemania ocupada tras el fracaso de la conferencia de londres en 1947 los representantes de eeuu gran bretaña y francia se reunieron y alcanzaron los acuerdos de londres para iniciar un proceso constituyente en sus zonas de ocupación qué cosa decir qué quiere decir esto quiere decir que en cada zona que maneja cada país que venció a alemania francia inglaterra eeuu y la urs van a iniciar que dice que un proceso constituyente un proceso constituyente quiere decir que cada sector va a iniciar un proceso de convocar a una asamblea constituyente para darle una constitución y de esa manera darle su independencia a esta alemania invadida está bien esta alemania invadida ok eso es lo que tienes que saber por si acaso ahora ahora estas zonas de influencia no te olvides de algo quién es el que promovió mayor desarrollo el sector de berlín occidental esto que estoy señalando acá es berlín occidental esta berlín occidental es capitalista y tenía mayor desarrollo tenía mayor capacidad de fomentar trabajo por eso muchos de europa del este muchos berlineses de europa del este se pasaban al lado oeste para poder qué cosa para poder buscar trabajo y al final terminaban quedándose aquí tanto así que la población de europa de berlín del este comienza a disminuir y eso es el motivo por el cual se construye el muro y no se deja pasar ok no se deja pasar listo ok listo a ver ese es ese es en el fondo lo que tienes que saber sobre todo lo que está aquí a eso se le llama qué cosa crisis de berlín me entiendes crisis de berlín la situación que vivían los berlineses no por la culpa de ellos sino por la culpa no de los que ocupaban su territorio ahora te digo otra cosa quien rodea todo este es este es alemania del este ahora si yo la urs que manejo alemania del este no dejo pasar los carros hacia esta zona de aquí aíslo a estos de aquí sí o no y eso hizo la urs aislar esta zona entonces se generó los denominados puentes aéreos o sea mediante aviones no circulaban en el cielo y llegaban al aeropuerto de aquí al aeropuerto de aquí al aeropuerto de aquí para qué para llevar alimentos para llevar dinero para llevar maquinaria y hacer que este sector de berlín se vea mejor que el controlado por la unión soviética así es por ser ok bien esa es la crisis de berlín no la que se generó entre los que comenzó entre los que dominaron esa zona no esa zona esa capital de alemania y comenzaron a desarrollar una u otra cosa dentro de sus territorios esto es lo que te explica acá por si acaso ¿no? lo importante también está aquí esto de aquí a ver pero este es sobre alemania ¿qué dice aquí? esta partición de alemania era la concreción en el corazón de europa de la división bipolar del mundo solo unos días antes 4 de abril 1949 se firmaba en washington el tratado del atlántico norte esto tú lo conoces el tratado del atlántico norte es la otan que da nacimiento la otan no nos ocuparemos más adelante el nacimiento de ese sector ya está bien eso es ¿ya? así que ya sabes ¿de qué trata la crisis de berlín? ¿de qué trata la partición de alemania? simplemente de la división de los territorios alemanes entre los países vencedores tanto en berlín la ciudad como alemania el país ¿ya? para poder visualizar esto simplemente también ves las diapositivas de la semana pasada y ahí está explicado siguiente guerra de indochina guerra de indochina ¿dónde queda esto? esto queda en oriente esto queda en oriente ya indochina ¿qué dice? el conflicto que desangró indochina entre 1946 a 1954 lo que conocemos como la guerra indochina fue la primera fase de un desgarrador conflicto que se prolongará en la guerra de vietnam ¿ok? famosísima guerra de vietnam famosísima guerra de vietnam donde mandaron mucha gente norteamericana y dieron a entender que estaban ganando la guerra cuando verdaderamente los regresaban en gran cantidad de cajones a los norteamericanos las guerrillas vietnamitas le ganarán la guerra a los estadounidenses a ver los franceses como holandeses fueron desalojados por Japón durante la segunda guerra mundial de su colonia en indochina ¿ya? el 2 de septiembre de 1945 Ho Chi Minh líder del Viet Minh guerrilla comunista y nacionalista proclamó la independencia ¿ok? Francia también fracasó en su intento de restaurar la fuerza por la fuerza a su dominio y tras la derrota de Dien Bien Pu acá es Puya firmó los acuerdos de Ginebra en julio de 1954 en ellos se acordó la independencia de Laos Camboya y la partición en dos estados de Vietnam uno comunista al norte y otro pro occidental al sur tras la guerra de Indochina la guerra colonial se había convertido en un conflicto de la guerra fría en ese marco de los acuerdos de Ginebra fueron una simple tregua las elecciones previstas que debían servir para la reunificación democrática de Vietnam nunca se llegaron a celebrar resumen de la guerra de Indochina escúchame bien resumen de esto que acabo de leer escúchame bien Indochina es una colonia francesa es una colonia francesa principalmente casi el 90% del territorio es francés también tenían por ahí este Holanda pero francesa ¿ok? Indochina incluso si ustedes saben algo de rock hay un grupo ¿no? de rock llamado Indochina que nació justamente en este contexto ¿ok? ahora ahora ¿qué pasó? los pobladores de Indochina ya logran su independencia ¿ok? logran su independencia ¿ya? logran sacudirse del dominio francés ya logran sacudirse del dominio francés y ¿no? y establecen en ese territorio que era uno solo establecen lo que es tres países Laos Camboya y Vietnam ¿entiendes? Laos Camboya y Vietnam ¿cuál es la batalla que genera esa partición de Indochina la batalla que ves acá Dien Bien Pu Dien Bien Pu ese es es la batalla más importante de Indochina no te van a preguntar otra ¿ok? entonces Indochina con esta libertad o independencia ya no existe como Indochina en total colonia francesa sino Laos Camboya y Vietnam y Vietnam a la vez se subdivide en dos partes una al norte que se llama Vietnam del norte ¿ya? que es pro comunista pro comunista o sea pro urs y ahí entra a tallar después otro país que también estaba como se dice pues yéndose a lo que es el comunismo que en este caso es China ¿ok? entonces pro comunista la Vietnam del norte y la otra es Vietnam del sur Vietnam del sur que es pro capitalista entonces entonces tú tienes Vietnam del norte Vietnam del sur y ese es otro ejemplo más de la guerra fría porque los del norte eran pro comunistas y los del sur eran pro capitalistas los del norte apoyados por la urs los del sur apoyados por estados unidos otro ejemplo más de lo que es este tema la guerra de Corea la guerra de Corea la guerra de Corea la guerra de Corea ya escúchame es el enfrentamiento entre los dos bloques que se formaron en lo que es Corea en Corea había seguidores no del comunismo pro soviético y en Corea había seguidores pro capitalistas de Estados Unidos entonces cada uno de ellos se agarró una parte del territorio tuvo zonas de ocupación y así se comenzaron a forjar dos Coreas ¿entiendes? dos Coreas otra cosa más la guerra de Corea es dentro de la guerra fría el primer enfrentamiento ya más directo entre Estados Unidos y la urs claro a través de Corea Corea del Norte estableció una dictadura pro soviética dice bajo la mano de hierro de Kim Il-sung y Corea del Sur una dictadura de derecha pro norteamericana ¿no? de Sigmund Rhee no me tienes que aprender esos nombres tú me tienes que saber acá que Corea del Norte era pro soviética y Corea del Sur era pro capitalista pro Estados Unidos eso me tienes que saber ¿cómo se dividieron? aquí está también separadas por el paralelo 38 o sea ¿qué tomaron como referencia Corea del Norte y Corea del Sur para poder separarse? el paralelo 38 tú por geografía sabes que es un paralelo ¿no? en inicios de la secundaria te enseñan que son paralelos meridianos y todo eso también y ya lo has recordado paralelo 38 o sea yo miro el mapa miro el paralelo 38 sé que la parte que está hacia el norte es Corea ¿no? pro capitalista pro comunista y lo que está al sur Corea pro capitalista ¿ok? hasta ahora tú sabes de ese problema que tienen ahí por ejemplo Corea del Sur pro capitalista desarrollado tremendamente una empresa que se ha convirtió en un boom ¿no? desde la década del 90 porque en el 90 todo estaba dominado por Sony Panasonic Philips ¿ya? como como marcas hoy hay una empresa tecnológica que domina el mercado de celulares televisores refrigeradoras y es justamente de Corea del Sur ¿alguno de ustedes me puede decir cuál empresa es? ¿la de Corea del Sur que domina el mercado mundial? en celulares refrigeradoras televisores microondas tablets ¿no? no he visto muchas lactos pero sí claro así es Richard Samsung Samsung ¿entiendes? Samsung por eso ahí nos damos cuenta de que esa es pro capitalista porque ahí nació justamente la idea de desarrollar en alto nivel la tecnología con el apoyo de Estados Unidos ¿listo? ahora ¿se enfrentaron? sí ¿hubo peleas entre los dos bloques de Corea? sí ¿no? hubo todos estos enfrentamientos acá mirad todos estos enfrentamientos acá está Corea del Norte Corea del Sur todos esos enfrentamientos ¿qué es lo que tienes que saber tú aquí? esto de acá esto de acá es lo que tienes que saber mira te estoy señalando qué es lo que tienes que saber y sobre qué te voy a preguntar armisticio de Panmunjong ¿ok? armisticio de Panmunjong ¿qué cosa es eso? la guerra se detuvo no terminó la guerra se detuvo un armisticio un armisticio ¿ok? un armisticio por eso si tú vas allá a Corea te vas a dar cuenta que el sector de frontera está sumamente cuidado por ambos ejércitos por ambos países los ejércitos de ambos países tienen un armisticio la guerra no ha terminado desde 1953 no ha terminado están separados por el paralelo 38 por eso dice acá en el mapita línea de alto al fuego y zona desmilitarizada julio de 1953 ¿ok? ese es pero eso se logra con el armisticio de Panmunjong con el armisticio de Panmunjong acuérdate de eso entonces ¿qué está relacionado con la situación de Corea del Norte y Corea del Sur? el armisticio de Panmunjong ¿ok? Panmunjong en este punto se llama crisis de los imperios coloniales te recuerdo algo en el siglo XIX mediados del siglo XIX 1850 en promedio promedio hubo imperios coloniales o imperialismo colonial ¿qué cosa es eso? países que dominaron otros territorios mediante colonias mediante protectorados mediante zonas de influencia ¿quiénes eran los principales imperios coloniales? Inglaterra Inglaterra o Gran Bretaña ¿no? cuando los unes a todos Gran Bretaña que tenía territorios en lo que es África en lo que es Norteamérica Sudamérica ¿no? en lo que es Australia por ejemplo en lo que es China lo que es Hong Kong Gran Bretaña tenía varios lugares en África Sudáfrica Egipto ¿no? el control del canal de Suez eso es imperio colonial la época de la era victoriana recordarás esos son imperios coloniales Francia tenía Indochina ¿no? siglo XIX tenía Indochina ya tenía Indochina tenía también dominios en lo que es África Alemania tenía por ejemplo las Islas Bismarck y tenía algunos dominios en Alemania en África discúlpame entonces ¿cómo se llaman ellos? ellos se llaman imperios coloniales siglo XIX este tema que tú estás viendo acá en la pantalla es crisis de los imperios coloniales y es siglo XX durante el momento de la guerra fría o sea esos imperios coloniales caen en crisis después después de un siglo ¿me entiendes? a eso se refiere este tema cuando esos imperios coloniales caen en crisis después de estar dominando varias partes del mundo por casi un siglo ¿ok? a ver ya sabemos entonces cuál es o de qué trata este tema ¿qué me pone como el primer punto? el nacimiento de los nacionalismos a ver ¿qué es esto? la gran guerra abrió el camino para el despertar de los pueblos colonizados las nuevas élites indígenas educadas en occidente e impregnadas de las ideas de democracia y libertad y a la vez excluidas de los cargos administrativos y políticos formarán los cuadros de los primeros grupos nacionalistas a ver a ver los países dominados por los países imperialistas van a querer liberarse de ese dominio ese es lo que me quiere decir ya ese es lo que me debe decir sí me si está está grabando está grabando si está grabando acá está si está grabando ahí está entonces entonces el la gran guerra abrió esa idea esta naciente idea nacional estará representada en diferentes figuras que jugarán el papel de símbolos y acá viene lo importante la ahí viene lo importante resaltado Gandhi apelará a la conciencia religiosa hindú si es Gandhi a la conciencia religiosa hindú o sea que quiere decir que Gandhi va a tener un levantamiento en la India ok India por si acaso ok Majo en la India ya Virgiva se inspirará en el laicismo transformador de eso no mientras que Ho Chi Minh planteará la revolución comunista junto a la emancipación nacional Ho Chi Minh es de Vietnam por lo tanto acá dos personajes que promoverán el nacionalismo en cada uno de sus territorios Gandhi en la India Ho Chi Minh en Vietnam ¿está bien? listo la modernización económica infraestructuras hospitales escuelas que llevaron las metrópolis a las colonias tuvo un doble resultado contradictorio de progreso y desequilibrio claro porque los países imperialistas llevaron todo esto pues a las colonias para decir que se los estaban desarrollando los adelantos médicos unidos al mantenimiento de la alta tasa de natalidad provocó en el periodo de entreguerras el inicio de la explosión demográfica este aumento de la población se produjo en sociedades que no experimentaron un crecimiento económico significativo ya paro en el campo y hacinamiento en las ciudades fueron los resultados de una sociedad dislocada en el que el descontento social fue pronto aprovechado por los nacionalismos anticolonialistas o sea por más que los países imperialistas colocaron en sus colonias esto de acá para poder mantenerlos tranquilos la consecuencia fue clarísima el descontento social hizo que aparezcan movimientos anticolonialistas movimientos que apelaban a la separación de su dominio eso es ¿no? el nacionalismo quiere decir que por ejemplo la india prefería ¿no? identificarse con su territorio para poder votar a Inglaterra de su ¿no? zona igual sucedió con Sudáfrica con Egipto ¿no? con distintos países del mundo o sea como se dice pues rompieron las cadenas que los unían a esos imperios coloniales ¿qué más? a ver efecto de la segunda guerra mundial ¿ya? efecto de la segunda guerra mundial a ver ¿a qué se refiere esto profesor? ya vamos a eso ya a ver de una vez lo resalto aquí está a ver lo que pasa es que mira dice el conflicto bélico trajo una fuerte aceleración al proceso de crisis de los sistemas coloniales a ver esto de acá todo esto de acá ¿qué significa? mira lo que pasa es que si bien Estados Unidos Inglaterra Francia ganaron la guerra no quiere decir que quedaron con la suficiente fuerza para poder seguir dominando en esos territorios coloniales ¿entiendes? o sea a pesar que ganaron la guerra quedaron débiles ese es número uno ¿entiendes? ese es número uno ¿ya? ejemplo mira ejemplo ejemplo Francia tenía dominios Francia tenía dominios pero Francia en un primer momento va a ser dominada totalmente por Alemania entonces si tú eres un país colonizado por Francia y Francia está dominada por Alemania lo que vas a querer hacer es ¿qué cosa? aprovechar que está en crisis para poder liberarte la lógica nada más esa es la lógica ¿ok? ¿no? aprovechas el caos eso es aprovechas el caos ¿ya? entonces esto lo cuenta aquí mira esto lo cuenta aquí la rápida derrota de Francia Bélgica y Holanda supuso un fuerte desprestigio de las metrópolis en sus respectivos imperios coloniales claro pues si sabes que está en crisis aprovecha ¿sí o no? es como nosotros cuando cuando quisimos promover la independencia ¿qué aprovechamos? aprovechamos que Francia invadió España ni apenas Francia Napoleónica invadió España nosotros comenzamos a forjar juntas de gobierno y después de eso a promover la independencia entonces este es lo mismo esto es lo mismo ¿entiendes? es lo mismo aprovechamos la crisis que vivía Francia ante el dominio alemán entonces ahí salió Indochina a querer liberarse aprovecharon ese es punto número uno punto número dos es esto de aquí que fue nefasto el Reino Unido y la Francia Libre la Francia Libre es la Francia de la resistencia ¿ok? enrolaron en sus ejércitos a muchos habitantes de las colonias o sea Francia Reino Unido Gran Bretaña no utilizaron no utilizaron su gente utilizaron gente de sus colonias de sus colonias por eso dice acá hindús luchando al lado de ¿no? o por el Reino Unido o por la Francia Libre o sea imagínate pues o sea están luchando por el país que los tiene dominados los tiene dominados eso genera ¿qué cosa? eso genera el odio hacia la colonia ¿por qué? porque si yo soy una persona adulta en esa colonia vamos a suponer inglesa en esa colonia francesa a mi hijo joven lo están enrolando yo en el ejército para que vaya a luchar y me lo regresan en cajón eso genera pues en mí el odio hacia la colonia y si odio a la colonia eso genera en mí el nacionalismo ¿entiendes? por eso dice acá en la parte final la sangre derramada legitimó las reivindicaciones de los pueblos colonizados ¿entiendes? eso es lo que dice las dos grandes superpotencias surgidas de la guerra Estados Unidos y la URSS defendían posturas anticolonialistas e impulsaron el proceso de emancipación o sea de manera increíble escúchame si te pregunto ¿cuál fue el papel? escúchame ¿cuál fue el papel de Estados Unidos y la URSS en el proceso de descolonización? es apoyar la independencia apoyar la emancipación de esas colonias ¿entiendes? eso es ¿sabes por qué apoyaron la emancipación de esas colonias? para que de esa manera esos territorios queden libres no dependan de Inglaterra no dependan de Francia y poder negociar con ellos directamente poder negociar con ellos directamente entonces también Estados Unidos y la URSS tenían sus propios intereses por eso defendían el anticolonialismo defendían la independencia de esos territorios dominados por los países imperialistas ¿ok? ahí está mi Rockweiler está que asegura a ver entonces creo que está clarísimo esto de acá no creo que haya problema ahora ¿desde dónde se va a ejercer presión para la libertad emancipación de esos países que estaban dominados por los países imperialistas que habían quedado debilitados tras la segunda guerra mundial desde aquí esta parte final ya ves quién hizo eso la ONU la ONU la ONU es la que va poco a poco fomentar esa descolonización o sea esa idea de dejar de ser colonia esa idea de dejar de ser colonia ya está ahora ¿cómo dejabas de ser colonia? ¿cómo dejabas de ser colonia? eso ¿cómo se denomina? modelo de descolonización así se denomina o sea ¿en qué te conviertes? ¿en qué te conviertes? ¿cómo logras tu descolonización? a ver hubo descolonización sin guerras de independencia descolonización sin guerras de independencia o sea lo lograron debido a que el país imperialista lo permitió no hubo guerras no se opusieron a ello ¿me entiendes? eso es ¿ya? ahora ¿hubo disturbios? ¿hubo enfrentamientos? sí pero de todas maneras no hubo una guerra masiva por la independencia por si acaso ¿ya? ¿dónde se vio esto de descolonización de sin guerra de independencia? hágate poner los casos exactos marruecos o túnez esto es en la zona africana la india esto es en la zona asiática lo que pasa es que en la india fue bastante peculiar ¿por qué? porque en india ya le deja la independencia pero en la india había otro problema dentro del territorio hindú había dos grupos religiosos los hindúes y los musulmanes o sea ya los dejaste libres y eso generó un problema dentro de la india también entre esos dos sectores religiosos ¿me entiendes? por eso los hindúes se quedarán en la india y los musulmanes de la india tendrán que salir de ahí y formarán su propio país y por eso tú encuentras un país llamado pakistán que está al norte de la india pakistán son los indios ¿no? los indios pero que son musulmanes pero que son musulmanes ahí está esa es entonces la primera ya sin guerras de independencia ya sin guerras de independencia y ahí están los casos y el otro es descolonización con guerra de independencia con enfrentamiento o sea tuvo que lucharse para poder lograr ello cuando la metrópolis se negó a aceptar el cambio los ejemplos más claros fueron Argelia e Indochina en el imperio francés por eso te dije que en Indochina había una batalla bien 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 acuérdate ya y en Indonesia con el holandés Indonesia ya entonces esto es lo que vas a tener ¿qué cosa? Argelia e Indochina e Indonesia uy ahí está eso es listo entonces entonces con independencia con enfrentamiento Argelia Indochina del imperio francés y Argelia está en este en cómo se llama en África por si acaso en África ya Indochina si está en la en la zona oriental asiática ya Indonesia zona asiática ¿no? que tuvo que liberarse del este reino de Holanda ya por si acaso listo eso es lo que vamos a a tener ahora aquí y a la francesa yo te voy a preguntar sobre Argelia e Indochina nada más descolonización inglesa esta de acá esta de acá sin el sentimiento de frustración francés con cierta experiencia descolonizadora en el periodo de entreguerras y con la creación de la Commonwealth ¿qué es esto de acá? Commonwealth ¿qué es esto de acá? a ver ahí está la Commonwealth es de Inglaterra de Inglaterra Inglaterra desde 1931 agrupó a todas sus colonias en la Commonwealth es como una agrupación de colonias que pertenecían a Inglaterra ¿entiendes? mediante el cual se daba la libertad a esas colonias progresivamente con tal de que Inglaterra no pierda los lazos con esas colonias ¿ok? no pierda los lazos con esas colonias esa era la idea la Commonwealth agrupa a todas las colonias que tenía Inglaterra Gran Bretaña en el mundo ¿me entiendes? y donde poco a poco se les soltaba o sea se les daba ciertas libertades con la finalidad estoy repitiendo de que Inglaterra no pierda los lazos con esas colonias ¿no? no pierda los lazos con esas colonias ¿ya? eso es por si acaso listo ¿ya? esa idea es lo que denominamos el modelo inglés de descolonización una descolonización progresiva que se volvió fuerte después de la Segunda Guerra Mundial después de la Segunda Guerra Mundial ya está y acá te cuenta lo que te estaba diciendo más arriba ¿no? lo que te estaba diciendo más arriba el caso de la India ¿no? ¿no? el caso de hindúes y musulmanes en la antigua colonia de la India hoy el prolongado conflicto entre India y Pakistán o sea en ese tiempo se separaron India son los indios hindúes Pakistán son los indios musulmanes pero siguen en problemas por eso este caso de la India y Pakistán ha perdurado todavía hasta los tiempos actuales ¿no? donde el factor religioso es la causal para el conflicto entre estas regiones ¿ya? y aquí ¿qué te cuenta? te cuenta la emancipación de la India como la India poco a poco logró justamente su liberación el movimiento nacionalista de la India es uno de los más antiguos y originales que aparecieron en las antiguas colonias organizado en torno al partido del congreso fundado en 1885 ¿no? desde la primera guerra mundial fue liderado por Gandhi defensor de la no violencia junto a su discípulo y principal líder político del movimiento ¿no? el señor Neru reclamó insistentemente la independencia concretando esta demanda en la resolución de Quid India de 1942 o sea esto es cuando él lo pide ya directamente ¿ya? la victoria de los laboralistas esto es lo que pasó allá en Inglaterra ¿no? los laboralistas es un grupo que está ahí en Inglaterra facilitó las negociaciones ya las negociaciones ese mismo año o sea estaban dispuestos a darle la libertad ¿no? luego hubo una guerra civil ¿no? es toda la historia de cómo la India va a lograr su independencia yo lo que quiero es que tú aprendas esta parte de acá ¿quién logró la independencia de la India? los líderes son estos dos personajes y no te olvides no te olvides Gandhi propuso la no violencia la no violencia ok la no violencia caminatas manifestaciones sin enfrentamiento huelgas de hambre pero no enfrentamiento claro que no vayas a pensar que todo fue así porque hubo como dice acá ¿no? guerras civiles hubo de todas maneras guerras civiles Gandhi fue apresado varias veces ok Gandhi fue apresado varias veces o sea no vayas a pensar que todo fue una una emancipación o una independencia en la tranquilidad por si acaso entonces Gandhi y Nehru son líderes de la independencia de la India por si acaso ya la independencia de la India ¿cuál fue el resultado? lo que ya te iba contando más arriba mira ahí está el resultado fue el nacimiento de dos estados independientes en 1947 la unión India de mayoría hindú y Pakistán de mayoría musulmana lo que te mencioné ok o sea aparecen dos ya después como te digo estos problemas continúan por eso dice ¿no? acompañaron esta partición un brutal baño de sangre porque ya dentro de los pobladores de la India también va a haber diferenciaciones sociales Indonesia si me hablan de Indonesia tienes que aprender a este personaje Sukarno los japoneses derrotaron y desalojaron a los holandeses en 1942 favoreciendo el desarrollo del movimiento nacionalista dirigido por Sukarno poco antes de retirar las tropas niponas japonesas en 1945 se proclamó la independencia indonesia o sea quien tenía Indonesia lo tenía Holanda Holanda ok lo tenía Holanda y a partir de ahí Indonesia relaciona a su líder Sukarno quien logra la independencia de Indonesia por si acaso la independencia de Indonesia ya Sukarno no te olvides entonces India Gandinerú Sukarno Indonesia en África la región de Magreb eso dejémoslo ahí ya dejémoslo ahí porque así así comúnmente no lo vas a encontrar ven para acá más bien en esta parte de acá ya el proceso de independencia de Argelia constituyó uno de los episodios más sangrientos del proceso descolonizador eso de Argelia eso de Argelia ¿con quién es? con Francia ¿de quién te liberas? de Francia ok de Francia por si acaso ya de Francia eso es lo que tienes que saber ahí ya no te vayas a olvidar a ver listo ya por si acaso y por aquí ¿dónde está? ¿dónde está? acá Marruecos 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 a ver de Marruecos ¿qué tienes que saber? de Marruecos es que también se quiso o bueno se liberó del dominio francés eso también tienes que saber entonces Marruecos y Argelia es liberación de ¿no? de esos territorios frente a Francia por si acaso frente a Francia Marruecos y Argelia que están en el norte de África por si acaso ah mira justamente acá está acá está Marruecos acá dice Moroco este es Marruecos ¿me entiendes? y el que dice acá Argelia es Argelia justamente estos dos territorios estos dos territorios ¿está bien? estos dos territorios listo ya está entonces ya están ubicados ¿qué me dice? la mayoría del territorio fue colonizado por Inglaterra Francia Alemania y Holanda listo a partir de 1957 el territorio se descolonizó ¿ya? ¿qué más voy a tener por si acaso? voy a tener por ejemplo ya el caso del Congo el Congo el Congo ¿de quién se libera el Congo belga? o sea ¿quién dominaba esa zona? Bélgica Bélgica ¿quién es el líder? el líder es el de aquí me voy a colocar el líder nada más para que lo recuerdes si yo pongo yo pongo Patriz Lumumba Lumumba es para el condo Lumumba es para el Congo ¿está bien? Lumumba es para el Congo ¿ya? mira así que ya sabes por si acaso ¿listo? ahora otra cosa más ya bueno ahí normal esto de aquí ¿qué cosa es esto? ¿qué cosa es esto? a ver durante el tiempo de la Guerra Fría tú tenías que estar o con uno o con otro o con Estados Unidos o con la URSS pero surgió un movimiento diferente que se denomina los países del tercer mundo los países no alineados los no al no alineados los países del tercer mundo o sea ni con Estados Unidos ni con la URSS los no al los no alineados ¿dónde se genera esa idea de los no alineados? en la conferencia de Bandung ahí nace esa idea en la conferencia de Bandung ¿ya? ¿y quiénes iniciaron eso? los cinco primeros países que lograron su independencia que son los que están aquí Pakistán India Indonesia Seilán y Birmania de esos ¿quién impulsó la conferencia de Bandung y la aparición del movimiento de los no al o no alineados Neru la figura de la India la figura de la India después de Mahatma Gandhi después de Mahatma Gandhi ok no te olvides entonces ¿eso dónde es? en Bandung en 1955 o sea yo te voy a preguntar ¿qué nació en Bandung? nació el no al el movimiento de los países no alineados el movimiento de los países que no estaban ni con la URSS ni con Estados Unidos ok ni con la URSS ni con Estados Unidos ahí nace esa famosa palabra pues el tercer mundo o países tercermundistas porque el primer mundo Estados Unidos el segundo mundo la URSS el tercer mundo todos los que no están alineados ok no al no te olvides ¿qué es lo que se promueve en Bandung? esto de acá son los puntos esto de acá son los puntos respeto a la soberanía e integridad territorial igualdad de razas y naciones no agresión no injerencia en los asuntos internos de cada país y convivir pacíficamente la coexistencia pacífica ok la coexistencia pacífica eso es ya por si acaso eso es ya así que no te vayas a olvidar esto de acá se supone que promueve esta conferencia de los países que se acaban de descolonizar y que no quieren estar bajo el manto de Estados Unidos y la URSS ya ok bien eso es básicamente lo que debemos entender ya aquí nada más nada más es básicamente lo que tenemos que entender conferencia Bandung no te olvides y por último acá simplemente te explican el conflicto árabe-israel ya esto lo vamos a ver a partir ya de la siguiente de aquí vamos a arrancar ¿no? el nacimiento de Israel porque Israel no existía como país no existía pero de aquí vamos a arrancar la siguiente semana no existía y nace en 1948 por pedido de la ONU pero bueno ese es un tema que vamos a ver hasta aquí hemos avanzado por si acaso ¿ya? ¿no? ¿no? ¡Gracias!